Al final de un largo día, los padres solo quieren acostarse a dormir, pero tus niños no piensan lo mismo. Los niños pequeños necesitan entre 12 y 14 horas de sueño al día, incluyendo siestas. Les cuesta trabajo acostarse a dormir. Sigue estos consejos para ganar la batalla de la hora de dormir. Intenta una rutina nueva para la hora de dormir. Una rutina calmada y constante ayuda a tu niño a relajarse. Planea una rutina nueva. Puede incluir un baño tibio, leer cuentos, cantar o un juego tranquilo en la habitación del niño. La rutina para dormir no debe incluir juegos activos, televisión y electrónicos, ni negociar si se va a ir a la cama. Todas las noches, dale un recordatorio para dormir a tu niño. Mantén luz tenue y silencio en la habitación para ayudar a tu niño a calmarse. Diles a todos en la casa que no hagan ruido para que el niño no sienta que se está perdiendo algo. Sigue tu plan. Después de que pasen juntos el tiempo planeado, viste al niño y apaga la luz. Sal de la habitación mientras el niño todavía esté despierto para que se acostumbre a dormirse solo. Y si a tu niño no le gusta dormir en una habitación oscura, prende una lamparita o deja la puerta un poco abierta. Y si tu niño tiene hambre, ofrécele una merienda pequeña y saludable como un pedazo de fruta, pero nada fuerte ni con azúcar. El azúcar acelera a los niños y es más difícil dormirse con el estómago lleno. Y si no se queda en la cama, la paciencia ayuda. Actúa de manera calmada y aburrida. Si tu niño se sale de la cama, llévalo de la mano hasta la cama. No recompenses este comportamiento hablando o haciendo contacto visual. Repite estos pasos cuantas veces sea necesario y verás que tu niño aprenderá que ir a la cama es cosa seria. Siempre sé consistente y tu niño sabrá qué esperar. Los niños que duermen lo suficiente son más saludables, felices y se comportan mejor. Y sus padres también. Para más consejos para los padres, visita Ayudayesperanza.org